Rango Rank Rango Rank Amfitrión Host Amfitrión Host Doble Double Doble Double Alma Soul Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Cartoon Vela Candle Vela Candle Gol 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 Amistad 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 Campo Field Emisión Broadcast Rango Rango Rank, anfitrión Host, doble Double, alma Soul, dibujos animados Cartoon, vela Candle, gol Amistad, amistad Friendship, campo Field, emisión Broadcast Rango Rank, rango Rank Amfitrión Host, amfitrión Host Doble Double Doble Double Alma Soul Alma Soul Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Cartoon Vela Vela Candle Vela Candle Gol Goal 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 Amistad Friendship Amistad Friendship Campo Field Campo Field Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Señor. Lord. Señor. Lord. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Espacio. Space. Espacio. Space. Película. Film. Película. Film. Ala. Wing. Ala. Wing. Ejército. Army. Ejército. Army. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Insecto. Insect. 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 Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Inteligente. 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 Smart. Señor. Señor. Lord. Soldado. Soldado. Soldier. Espacio. 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 Película. Película. Film. Ala. Ala. Wing. Ejército. 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 Army. Adolescente. 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 Teenager. Insecto. Insecto. Insect. Insect. Thief. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Señor. Lord. Señor. Lord. Soldado. Soldier. Soldado. Soldado. Soldier. Espacio. Space. Espacio. Space. Película. Film. Película. Film. Ala. Wing. Ala. Wing. Ejército. Ejército. Army. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Insecto. Insect. Insecto. Insect. Ladrón. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Surprise. Isla. Island. Isla. Island. Arena. 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 Sand. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Brillar. Shine. Brillar. Shine. Cerebro. Brain. Cerebro. Rain. Periódico. Newspaper. Periódico. Newspaper. Niebla. Fog. Niebla. Fog. Montaña. Mountain. Montaña. Mountain. Ángel. Angel. Angel. Ángel. Angel. Sorpresa. Sorpresa. Surprise. Isla. Isla. Island. Arena. Arena. Golpe. 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 Brillar. Brillar. Shine. Cerebro. Cerebro. Periódico. 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 Newspaper. Niebla. Niebla. Fog. Montaña. Montaña. Ángel. 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 Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Surprise. Isla. 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 Island. Arena. Sand. Arena. Sand. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Brillar. Shine. Brillar. Shine. Cerebro. Brain. Cerebro. Brain. Periódico. Newspaper. Periódico. Newspaper. Niebla. Fog. Niebla. Fog. Montaña. Mountain. Montaña. Mountain. Ángel. Angel. Ángel. Angel. Voz. Voice. Voz. Voice. Adulto. Adult. 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 Desierto. Desert. Desierto. Desert. Colina. Hill. Colina. Hill. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Cebolla. Onion. Cebolla. Onion. Poema. Poem. Poema. Poem. Billetera. Wallet. Billetera. Wallet. Boda. Boda. Wedding. Boda. Wedding. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Voz. Voz. Voice. Adulto. Adulto. Adult. Desierto. Desierto. Desert. Colina. Colina. Hill. Infierno. 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 Cebolla. Cebolla. Onion. Poema. Poema. Poem. Billetera. Billetera. Wallet. Boda. 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 Wedding. Planchar. 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 Iron. Voz. Voice. Voz. Voice. Adulto. Adult. Adulto. Adult. Desierto. Desert. Desierto. Desert. Colina. Hill. Colina. Hill. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Cebolla. Onion. Cebolla. Onion. Poema. Poem. Poema. Poem. Billetera. Wallet. Billetera. Wallet. Boda. Boda. Wedding. Boda. Wedding. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Fármaco. Drug. Fármaco. Drug. Aventuras. Adventure. Aventuras. Adventure. Barro. Mud. Barro. Mud. Romántico. Romantic. Romántico. Romantic. Peligro. Peligro. Danger. Peligro. Danger. Bendecir. Bless. Bendecir. Bless. Quemar. Quemar. Burn. Tarro. 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 Jar. Castillo. Castillo. Castle. Minúsculo. Minúsculo. Tiny. Fármaco. Fármaco. Drug. Aventuras. Aventuras. Adventure. Barro. Barro. Mud. Romántico. Romántico. Romantic. Peligro. 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 Danger. Bendecir. 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 Bless. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Jar. Castillo. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Fármaco. Drug. Fármaco. Drug. Aventuras. Aventuras. Adventure. Aventuras. Adventure. Barro. Mud. Barro. Mud. Romántico. Romantic. Romántico. Romantic. Peligro. Peligro. Danger. Peligro. Danger. Bendecir. Bless. Bendecir. Bless. Repollo. Cabbage. Repollo. Cabbage. Continuar. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Ver. View. Ver. View. Basura. Trash. Basura. Trash. Ruta. Root. Ruta. Root. Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Repollo. Repollo. Cabbage. Continuar. Continuar. Continue. Riqueza. 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 Wealth. Proteger. 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 Protect. Ver. Ver. View. Basura. Basura. Trash. Ruta. 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 Root. Modelo. Modelo. Pattern. Reparar. Reparar. Repair. Tesoro. 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 Treasure. Repollo. Cabbage. Repollo. Cabbage. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Continue. Riqueza. Wealth. Wealth. Riqueza. Wealth. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Ver. View. Ver. View. Basura. Basura. Trash. Basura. Trash. Ruta. Root. 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 Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Reparar. Repair. 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 Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Marca. Mark. Marca. Mark. Píldora. Píldora. Pile. Píldora. Pile. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Prensa. Press. Prensa. Press. Robar. Steal. Robar. Steal. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Quizás. Perhaps. Quizás. Perhaps. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Ducha. Shower. Ducha. Shower. Marca. Marca. Mark. Píldora. Píldora. Pill. Mordedura. 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 Bite. Prensa. 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 Press. Robar. 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 Steal. Encanto. 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 Charm. Charm. Descubrir. Descubrir. Discover. Quizás. Quizás. Perhaps. Graduado. 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 Ducha. 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 Shower. Marca. Mark. Marca. Mark. Píldora. Pill. Píldora. Pill. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Prensa. Press. Prensa. Press. Robar. Steal. Steal. Robar. Steal. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Quizás. Perhaps. Quizás. Perhaps. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Ducha. Shower. Ducha. Shower. Palacio. Palace. Palacio. Palace. Uña. Nail. Uña. Nail. Harina. Flower. Harina. Flower. Cielo. Heaven. Cielo. Heaven. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Tacón. Eel. Tacón. Eel. Cintura. Waist. Cintura. Waist. Joyería. Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Palacio. Palacio. Palace. Uña. 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 Nail. Harina. Harina. Flower. Cielo. Cielo. Heaven. Pueblo. 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 Village. Reto. Reto. Challenge. Tacón. Tacón. Heel. Cintura. Cintura. Waist. Joyería. Joyería. Jeewelry. Arma. 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 Weapon. Palacio. Palace. Palacio. Palace. Uña. Nail. Uña. Nail. Harina. 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 Flower. Cielo. Heaven. Cielo. Heaven. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Reto. 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 Challenge. Tacón. Heel. Tacón. Heel. Cintura. Waist. Cintura. Waist. Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Junior. 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 Sombra. Shadow. Sombra. Shadow. Dirigir. Lead. Dirigir. Lead. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Enemigo. Enemy. Enemy. Enemigo. Enemy. Lengua. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Bostezo. Yawn. Bostezo. Yawn. Horno. Oven. Horno. Oven. Manga. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Charla. Chat. Charla. Chat. Junior. Junior. Sombra. 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 Shadow. Dirigir. Dirigir. Lead. Apretado. Apretado. Enemigo. 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 Enemy. Lengua. Lengua. Tongue. Bostezo. Bostezo. Yawn. Horno. Horno. Oven. Manga. Manga. Sleeve. Charla. Charla. Chat. Junior. 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 Sombra. Shadow. Sombra. Shadow. Dirigir. Lead. Dirigir. Lead. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Enemigo. Enemy. Enemigo. Enemy. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Bostezo. Yawn. Bostezo. Yawn. Yawn. Horno. Oven. Horno. Oven. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Charla. 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 Chat. Adivinar. Guess. Adivinar. Guess. Querido. Dear. Querido. Dear. Conjunto. 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 Set. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Clima. Clima. Climate. Clima. Climate. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Celula. Cell. Celula. Cell. Amanecer. Dawn. Amanecer. Dawn. Relación. Relationship. Relación. Relationship. Adivinar. Adivinar. Guess. Querido. Querido. Dear. Conjunto. 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 Set. Decidir. Decidir. Decide. Hilo. Hilo. Thread. Clima. Clima. Esfuerzo. 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 Effort. Célula. 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 Cell. Amanecer. 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 Don. Don. Relación. 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 Relationship. Adivinar. Guess. Adivinar. Guess. Querido. Dear. Querido. Dear. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Decide. Hilo. Hilo. Thread. Thread. Clima. Climate. Clima. Climate. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Célula. Cell. Cell. Amanecer. 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 Don. Relación. Relationship. Relación. Relación. Relationship. Anunciar. Announce. Announce. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Marzo. March. Marzo. March. Piel. Fur. Piel. Fur. Ansioso. Anxious. 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 Físico. Physical. Físico. Physical. Real. Actual. Real. Actual. Curioso. Curious. Curioso. Curious. Anunciar. Anunciar. Announce. Suelto. Suelto. Loose. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Somewhere. Evitar. Evitar. Avoid. Marzo. 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 Piel. 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 Fur. Ancioso. Ancioso. Anxious. Físico. 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 Real. Real. Actual. Curioso. Curioso. Curious. Anunciar. Announce. Anunciar. Announce. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Evitar. 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 Avoid. Evitar. Marzo. March. Marzo. March. Piel. Fur. Piel. Fur. Ancioso. Anxious. 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 Físico. Physical. 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 Real. Actual. Real. Actual. Curioso. Curious. 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 Esperar. Expect. Esperar. Expect. Suelo. Soil. Suelo. Soil. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. En lugar. Instead. En lugar. Instead. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Giro. Twist. Giro. Twist. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Silencio. Silence. Silencio. Silence. Poco. Bit. Poco. Bit. Esperar. 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 Suelo. Suelo. Soil. Capítulo. Capítulo. Chapter. En lugar. En lugar. Instead. Realce. Realce. Highlight. Giro. Giro. Twist. Alabanza. Alabanza. Praise. Comunicar. Comunicar. Communicate. Silencio. 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 Poco. Poco. Bit. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Suelo. Soil. Suelo. Soil. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. En lugar. Instead. En lugar. Instead. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Giro. Twist. Giro. Twist. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Comunicate. Silencio. Silence. Silencio. Silencio. Poco. Bit. Poco. Bit. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Premio. Prize. Premio. Prize. Sordo. Deaf. Sordo. Deaf. Revista. Magazine. Magazine. Revista. Magazine. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Peso. Weight. Peso. Weight. Salario. Salary. Salario. Salary. Posada. In. Posada. In. Medio. Medium. Medio. Medium. Fijar. Fix. 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 Derretir. Derretir. Melt. Premio. Premio. Prize. Sordo. Sordo. Deaf. Revista. Revista. Magazine. Obedecer. Obedecer. Obey. Peso. Peso. Weight. Salario. Salario. Salary. Posada. Posada. En. Medio. Medio. Medium. Fijar. Fijar. Fix. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Premio. 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 Prize. Sordo. Deaf. Sordo. Deaf. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Magazine. Obedecer. 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 Posada. In. Medio. Medium. Medio. Medium. Fijar. Fix. Fijar. Fix. Ordenado. Tidy. Ordenado. Tidy. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Cortés. Polite. Cortés. Polite. En voz alta. Aloud. En voz alta. Aloud. Ya. Already. Ya. Already. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Momento. Moment. Momento. Momento. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Ordenado. Ordenado. Tidy. Temperatura. Temperatura. Antiguo. Temperatura. Antiguo. Antiguo. Ancient. Apuntalar. Apuntalar. Sure. Cortés. Cortés. Polite. En voz alta. En voz alta. Aloud. Ya. Ya. Already. Rodar. 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 Roll. Momento. Momento. Moment. Seguir. Seguir. Follow. Ordenado. Tidy. Ordenado. Tidy. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Cortés. Polite. Cortés. Polite. En voz alta. Aloud. En voz alta. Aloud. Ya. Already. Ya. Already. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Momento. Moment. Momento. Moment. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Visión. Sight. Visión. Sight. Sight. Altura. Altura. Height. Altura. Height. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Juez. 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 Aburrido. Dull. Aburrido. Dull. Subida. Climb. Subida. Climb. Excelente. Excelente. Excellent. Deuda. 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 Promedio. Average. Promedio. Average. Visión, visión. Sight, altura, altura. Height, oscilación, oscilación. Swing, muestra, muestra. Sample, juez, juez. Judge, aburrido, aburrido. Dull, subida, subida. Climb, excelente. Excelente. Deuda, deuda. Promedio, promedio. Average. Visión. Sight. Visión. Sight. Altura. Height. Altura. Height. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Muestra. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Juez. Juez. Aburrido. Subida. Excelente. Deuda. Promedio. Diapositiva. Diapositiva. Aguja. Aguja. Adelante. 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 Alumno. Pupil. Pupil. Carpintero. 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 Carpinter. Fresa. Strawberry. Fresa. Strawberry. Mente. Mind. Mente. Mind. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Lana. Wool. Lana. Wool. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Diapositiva. 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 Slide. Aguja. 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 Needle. Adelante. Adelante. Ahead. Aluuna. 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 Pupil. Carpintero. Aluuna. Pupil. Carpintero. Carpintero. Fresa. Fresa. And the one. Corpint. Yard. Star acaba. Mente. Mente. Ya sea. Lana. De acuerdo. Diapositiva. Diapositiva. Aguja. Aguja. Adelante. 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 Alumno. Pupil. Alumno. Pupil. Carpintero. 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 Fresa. Strawberry. Fresa. Strawberry. Mente. Mind. Mente. Mind. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Lana. Wool. Lana. Wool. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Aceptar. Accept. 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 Cruzar. Cross. 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 Cascara. Shell. Cascara. Shell. Lanzar. Lanzar. Libertad. Libertad. Crecer. Grow. Semilla. Seed. Semilla. Ninguna. None. Ninguna. None. Estúpido. Estúpido. Stupid. Derecho. Derecho. Straight. Aceptar. Aceptar. Cruzar. Cruzar. Cross. Cáscara. Cáscara. Shell. Lanzar. Lanzar. Libertad. 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 Freedom. Crecer. Crecer. Grow. Semilla. Semilla. Seed. Ninguna. 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 None. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Cruzar. Cross. Cross. Cruzar. Cross. Cáscara. Shell. Cáscara. Shell. Lanzar. Throw. Lanzar. Throw. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Semilla. Seed. Semilla. Seed. Ninguna. None. Ninguna. None. Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Arco. Bow. Arco. Arco. Bow. Levantar. Lift. Levantar. Lift. Ejemplo. Example. Ejemplo. Example. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Polo. 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 Tos. Cough. Tos. Cough. Trozo. Peace. Trozo. Peace. Templo. Temple. Templo. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Especialmente. Especialmente. Arco. 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 Bow. Levantar. Levantar. Lift. Ejemplo. Ejemplo. Example. Deseo. 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 Polo. Pol. Tos. Tos. Cough. Trozo. Trozo. Templo. 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 Mucho. Mucho. Lot. Especialmente. 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 Arco. Bow. Arco. Bow. Levantar. Lift. Levantar. Lift. Ejemplo. 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 Example. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Polo. Pole. Polo. Pole. Tos. Tos. Cough. Tos. Cough. Trozo. Peace. Trozo. Peace. Templo. Temple. Templo. Temple. Mucho. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Fondo. Background. Fondo. Background. Clínica. 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 Estómago. Stomach. Estómago. Estómago. Stomach. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Regreso. Regreso. Return. Regreso. Regreso. Return. Práctica. Practice. Práctica. Práctica. Practice. Diario. Diary. Diario. Diary. Diary. Alarm. Alarma. Alarm. 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 Ciego. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Blind. Masticar. 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 Chew. Fondo. 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 Chau. Clínica, clínica. Estómago, estómago. Relajarse, relajarse. Relax, regreso. Return, práctica, práctica. Practice, diario, diario. Diary, alarma, alarma. Ciego, ciego. Blind, masticar. Chew, masticar. Chew, fondo. Background, fondo. Background. Clínica, clinic. Clínica, clinic. Estómago. 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 Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Regreso. Return. Regreso. Return. Práctica. Practice. Práctica. Practice. Diario. Diary. Diario. Diary. Alarma. Alarma. Alarm. 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 Ciego. Blind. Ciego. Blind. frase, sentence, frase, sentence, florero, veis, florero, veis, truco, trick, truco, trick, solitario, lonely, solitario, lonely, comienzo, start, comienzo, start, empezar, begin, empezar, begin, hacer, do, hacer, do, donde, where, where, agradable, nice, agradable, nice, calentar, warm, calentar, warm, frase, frase, sentence, florero, florero, veis, truco, truco, trick, solitario, solitario, lonely, comienzo, comienzo, start, empezar, 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 begin, hacer, hacer, do, donde, donde, where, agradable, 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 nice, calentar, calentar, warm, frase, sentence, sentence, frase, sentence, frase, sentence, florero, veis, florero, veis, truco, trick, truco, trick, solitario, lonely, solitario, lonely, comienzo, comienzo, start, comienzo, comienzo, start, comienzo, start, empezar, la voz, metátono, comenzar, dar, con shaped separation,ondenzo, avanzar, empezar, begin, empezar, comienzo, besar, begin, empezar, comienzo, comienzo, hacer, do, hacer, do, hacer, do, hacer, do, hacer, do, do, donde, where, where, donde, where, donde, ¿Dónde? Agradable. Nice. Calentar. Warm. Calentar. Warm. ¿Cuándo? When. Cuando. When. Sensación. Feeling. Sensación. Feeling. A. At. A. At. Feliz. Happy. Feliz. Happy. Rico. Rich. Rico. Rich. Rojo. Red. Rojo. Red. Hermoso. Beautiful. Hermoso. Beautiful. Trabajo. Work. Trabajo. Work. Hábito. Habit. 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 Habidad. Skill. Habidad. Skill. Feel. Cuando. Cuando. When. Sensación. Sensación. Feeling. A. A. At. At. Feliz. Feliz. Happy. Rico. 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 Rich. Rojo. Rojo. Red. Hermoso. Hermoso. Beautiful. Trabajo. 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 Work. Hábito. Habito. Habit. Habilidad. Habilidad. ¿Cuándo? 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 ¿Sensación? ¿Feeling? ¿Sensación? ¿Feeling? ¿A? ¿At? ¿A? ¿At? ¿Feliz? ¿Appí? ¿Feliz? ¿Appí? ¿Rico? ¿Rich? ¿Rico? ¿Rich? ¿Rojo? ¿Red? ¿Rojo? ¿Red? ¿Hermoso? ¿Beautiful? ¿Hermoso? ¿Beautiful? ¿Trabajo? ¿Work? ¿Trabajo? ¿Work? ¿Hábito? ¿Habit? 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 ¿Habilidad? ¿Skill? ¿Habilidad? ¿Skill? ¿Uniform? 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 ¿Ángulo? ¿Angelo? ¿Ángulo? ¿Angelo? ¿Vecino? ¿Neighbor? ¿Vecino? ¿Neighbor? Salado. Salty. Salado. Salty. Atención. Focus. Atención. Focus. Nivel. Level. Nivel. Level. Nunca. Never. Nunca. Nunca. Never. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Crudo. Raw. Crudo. Raw. Historia. History. Historia. History. Uniforme. Uniforme. Uniform. Ángulo. Ángulo. Angle. Vecino. Vecino. Neighbor. Salado. Salado. Salty. Atención. Atención. Focus. Nivel. Nivel. Level. Nunca. Nunca. Never. Superficie. 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 Surface. Crudo. 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 Raw. Historia. Historia. History. Uniforme. Uniform. 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 Ángulo. Ángulo. Angle. Ángulo. Angle. Vecino. Neighbor. Vecino. Neighbor. Salado. Salty. Salado. Salty. Atención. Atención. Focus. Atención. Focus. Nivel. Level. Nivel. Level. Nunca. Never. Nunca. Never. Never. Superficie. Surface. 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 Crudo. Raw. Crudo. Raw. Historia. History. Historia. History. Lista, list, list, basic, 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 celebrar, celebrate, celebrar, celebrate, asistir, attend, asistir, attend, necesario, necessary, necesario, necessary, excepto, except, except, dentro, within, dentro, within, universidad, college, universidad, college, apenas, hardly, apenas, hardly, disminución, decrease, disminución, decrease, lista, lista, list, basic, 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 celebrar, celebrar, celebrate, asistir, asistir, attend, necesario, necesario, necessary, excepto, excepto, except, dentro, dentro, within, universidad, universidad, college, apenas, apenas, terminas, hardly, hardly, disminución, disminución, decrease, list, 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 basic, 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 celebrar, celebrate, 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 celebrar, celebrate, asistir, attend, asistir, attend, asistir, attend, Necesario. 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 Excepto. 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 Dentro. Within. Dentro. Within. Universidad. College. Universidad. College. Apenas. Hardly. Apenas. Hardly. Disminución. Decrease. Disminución. Decrease. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Tecnología. Technology. Tecnología. Technology. Doblez. Fold. Doblez. Fold. Doblez. Dos veces. Twice. Dos veces. Twice. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Forma. Shape. Forma. Shape. Departamento. Departamento. Department. Departamento. Department. Poder. Able. Poder. Able. Informar. Inform. Informar. Inform. Tal. Such. Tal. Such. Lograr. Lograr. Achieve. Tecnología. Tecnología. Technology. Doblez. Doblez. Fold. Dos veces. Dos veces. Twice. Todavía. Todavía. Yet. Forma. Forma. Shape. Departamento. Departamento. Department. Poder. Poder. Able. Informar. Informar. Inform. Tal. Tal. Such. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Tecnología. Technology. Tecnología. Technology. Doblez. 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 Fold. Dos veces. Twice. Dos veces. Twice. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Forma. 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 Shape. Forma. Departamento. Department. Departamento. Department. Poder. Able. Poder. Able. Able. Informar. Informar. Inform. Informar. Tal. Such. Tal. Such. Lavandería. Laundry. Lavandería. Laundry. Viaje. Journey. Viaje. Journey. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Lógico. Logical. Lógico. Logical. Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Tarea. Task. Tarea. Task. Varios. Various. Varios. Various. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Possible. 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 Lavandería. Lavandería. Mandry. Viaje. Viaje. Dormido. 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 Asleep. Lógico. Lógico. Logical. Ambiente. Ambiente. El respeto. El respeto. El respeto. Respect. Tarea. Tarea. Task. Varios. Varios. Various. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Realize. Posible. Posible. Possible. Lavandería. Laundry. Laundry. Lavandería. Laundry. Viaje. Journey. Viaje. Journey. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Lógico. 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 Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Tarea. Task. Tarea. Tarea. Varios. Various. 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 Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Posible. Possible. Posible. Posible. Ensayo. Essay. Ensayo. Essay. Activo. Active. Activo. Active. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Millón. 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 Incluso. Even. Incluso. Even. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Eléctrico. Eléctrico. Electric. Electric. Eléctrico. Menor. Minor. Menor. Minor. Sin. Without. Sin. Without. Sin. Sufrir. Suffer. Sufrir. Suffer. Ensayo. Ensayo. Essay. Activo. Activo. Active. Rápido. 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 Millón. 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 Incluso. Incluso. Even. Preguntarse. 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 Wonder, eléctrico, eléctrico, electric, menor, menor, minor, sin, sin. Without sufrir, sufrir, suffer, ensayo, ese, ensayo, ese, activo, active, activo, active. Rápido, 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 millón, 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 millón. Incluso, even, incluso, even. preguntarse, wonder, preguntarse, wonder eléctrico, electric, eléctrico, electric menor, minor, menor, minor sin, without, sin, without sufrir, suffer, suffer falso, false, falso, false extraño, strange, extraño strange, ocioso idle, ocioso idle, bastante quite, bastante quite educate, educate educate cierto, certain, cierto certain estructura structure estructura structure examinar examine examinar examine grueso thick grueso thick entre among entre among falso falso false extraño 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 strange strange ocioso 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 idle bastante 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 quite educar 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 indung cierto 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 certain certain estructura 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 examinar 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 grueso thick entre among falso false extraño strange strange extraño strange ocioso idle ocioso idle bastante quite bastante quite educar educate educar educate cierto certain 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 estructura structure 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 examinar examinar examen examen grueso thick 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 entre among entre among prestar mend prestar mend pelea choral choral import importar importar matter suficiente enough suficiente enough develop desarrollar desarrollar develop batalla battle batalla battle union 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 recuperar recover recuperar recover hervir 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 boil campana campaign campana campaign prestar prestar lend pelea pelea choral choral importar 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 matter suficiente suficiente enough desarrollar 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 develop batalla 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 union unión union union recuperar recuperar recover hervir 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 boil campana 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 campaign prestar lend prestar lend pelea choral 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 importar matter importar matter matter suficiente enough suficiente enough develop 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 desarrollar develop batalla battle batalla battle unión union 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 recuperar 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 hervir boil hervir boil campana campaign campana campaign media 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 mean nadie nobody nadie nobody problema trouble problema trouble enojado mad enojado mad soltar drop soltar drop elemental elementary elemental elementary talent 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 corte 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 cort gerir hurt detrás behind detrás behind media 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 mean nadie 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 nobody problema 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 trouble enojado enojado mad soltar soltar drop drop elemental 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 elementary talento talent talent corte corte cort gerir hurt hurt detrás 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 media mean media mean nadie nobody nadie nobody nobody problema trouble problema trouble enojado mad enojado mad mad soltar drop soltar drop elemental elementary elemental elementary elementary talent 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 corte cort cort corte cort cort gerir hurt gerir hurt detrás behind detrás behind añadir add añadir add encima above encima above negocio business negocio business aplicar apply aplicar apply propiedad property propiedad property sólido solid sólido solid orgulloso proud orgulloso proud derrota 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 defeat pedir prestado borrow pedir prestado borrow asustar frightened asustar frightened añadir Añadir Add Encima Encima Above Negocio Negocio Business Aplicar Aplicar Apply Propiedad Propiedad Property Solido Solid Orgulloso Orgulloso Proud Derrota Derrota Defeat Pedir prestado Pedir prestado Borrow Asustar Asustar Frighten Añadir Add Añadir Add Encima Above Encima Above Negocio Business Negocio Business Aplicar Aplicar Apply 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 Propiedad Property 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 Solido Solid Sólido Solid 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 Orgulloso Proud Proud Orgulloso Proud Derrota 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 Defeat Derrota Derrota Pedir prestado Borrow Pedir prestado Borrow Asustar Frighten Frighten Asustar Frighten Naturaleza Nature Naturaleza Nature Efecto Efecto Efect Efecto Efect Cultura Culture 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 Crimen Crime Crimen Crime Militar Military Militar Military Aparecer Appear Aparecer Appear Valor Value Valor Value Respuesta Reply Respuesta Reply Medicina Medicine Medicina Medicine Conectar 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 Militar 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 Aparecer 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 Reply. Medicina. Medicina. Medicine. Conectar. Conectar. Connect. Naturaleza. Nature. Naturaleza. Nature. Efecto. Efect. Efecto. Efect. Cultura. Culture. Cultura. Culture. Crimen. Crime. Crimen. Crime. Militar. Military. Militar. Military. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Valor. Value. Valor. Value. Respuesta. 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 Reply. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Conectar. Conectar. Connect. Conectar. Connect. Perfecto. Perfect. Perfect. Diferente. Different. Diferente. Different. Confianza. Trust. Confianza. Confianza. Región. Region. Region. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Trimestre. 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 Quarter. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Hecho. Fact. Hecho. Fact. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Partido. Match. Partido. Match. Perfecto. Perfecto. Perfect. Diferente. 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 Confianza. 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 Región. Región. Region. Ciudadano. Ciudadano. Citizen. Trimestre. 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 Quarter. Culpable. Culpable. Guilty. Hecho. Hecho. Fact. Dolor. Dolor. Pain. Partido. Partido. Match. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Diferente. Different. Diferente. Different. Different. Confianza. Confianza. Trust. Región. Region. Región. Region. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Quarter. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Hecho. Fact. Hecho. Fact. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Partido. Match. Partido. Match. Importante. Importante. Important. Importante. Important. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Exercise. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Orden. Orden. Order. Orden. Order. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Principal. Main. Main. Nuez. Nut. Nuez. Nut. Especial. Special. Especial. Special. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Importante. 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 Ejercicio. Ejercicio. Exercise. Trigo. Trigo. Wheat. Orden. 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 Imagina. 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 Principal. Principal. Main. Nuez. Nuez. Nut. Especial. Especial. Special. Correcto. 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 Sociedad. Sociedad. Society. Importante. Important. Importante. Ejercicio. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Exercise. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Orden. Order. Orden. Order. Imagina. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Principal. Main. Main. Nuez. Nut. Nuez. Nut. Especial. Special. Especial. Special. Correcto. Correct. Correct. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Balance. Esclavo. Slave. Esclavo. Slave. Encargarse de. Encargarse de. Handle. Encargarse de. Handle. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Armada. Navy. Armada. Navy. Salir. Leave. Salir. Leave. Personaje. Character. Personaje. Character. Nación. Nation. Nación. Nation. Guía. Guide. Guía. Guide. Sitio. Sight. Sitio. Site. Equilibrar. Equilibrar. Balance. Esclavo. Esclavo. Slave. Encargarse de. Encargarse de. Handle. Handle. Polvo. Polvo. Powder. Armada. Armada. Navy. Salir. Salir. Leave. Personaje. Personaje. Character. Nación. Nación. Nation. Guía. 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 Sitio, sitio, site, equilibrar, balance, equilibrar, balance, esclavo, slave, esclavo, slave. encargarse de, handle, encargarse de, handle, polvo, powder, polvo, powder, armada, navy, armada, navy, salir, leave, salir, leave. personaje, character, personaje, character. nación, 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 nation. guía, guide, guía, guide. sitio, site, sitio, site. it, item, it, item. docena, dozen, docena. dozen, herramienta. tool, herramienta. tool, compañero. fellow, compañero. fellow, movimiento. motion, movimiento. motion, difícil, difficult, difícil, difficult, temeroso, afraid, temeroso, afraid. público, public, público, público, public, impuesto, tax, impuesto, tax, enfermedad, disease, enfermedad, disease, it, it. item, docena. item, docena. docena, docena. dozen, herramienta. 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 tool, compañero. 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 fellow, movimiento. 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 difícil. 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 temeroso. 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 afraid. umen. temeroso. em' safe. covering. est。 Ceb. Item, it, item, docena, dozen, docena, dozen, herramienta, tool, herramienta, tool, compañero, fellow, compañero. Fellow, movimiento, 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 motion, difícil, difficult, difícil, difficult, temeroso, afraid, temeroso, afraid, público, public, público, public, impuesto, tax, impuesto, tax, enfermedad, disease, enfermedad, disease, fallar, fail, fallar, fail, mueble, furniture, furniture, multitude, crowd, multitude, crowd, raíz, root, raíz, root, revisión, review, revisión, review, perezoso, lazy, perezoso, lazy, apuesta, bet, apuesta, bet, acuerdo, deal, acuerdo, deal, médico, 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 medical, resultado, result, resultado, result, fallar, fallar. Fail, mueble, 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 furniture, multitude, multitude, crowd, raíz, 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 root, revisión, 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 review, perezoso, 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 lazy, apuesta, 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 bet, acuerdo, acuerdo, fallar, fallar, fail, fallar, fail, fail, fallar, fail, raíz, 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 revisión, review, revisión, review, revisión, review, perezoso, 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 lazy, apuesta, bet, apuesta, bet, apuesta, bet, acuerdo, deal, acuerdo, deal, acuerdo, deal, médico, 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 medical, resultado, result, 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 paquete, pack, paquete, pack, paquete, pack, Mayor. Senior. Mayor. Senior. Maceta. Pot. Maceta. Pot. Accidente. Accident. 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 Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Razón. Reason. Razón. Reason. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Carril. Rail. Carril. Comercio. Trade. Comercio. Trade. Además. Also. Además. Also. Paquete. Paquete. Pack. Mayor. 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 Senior. Maceta. Maceta. Part. Accidente. 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 Accident. Perdonar. Perdonar. Forgive. Razón. 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 Reason. Concurso. Concurso. Contest. Carril. Carril. Rail. Comercio. 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 Trade. Además. 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 Also. Paquete. Pack. Paquete. Pack. Mayor. 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 Senior. Maceta. Pot. Maceta. Pot. Maceta. Pot. Accidente. Accident. 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 perdonar, forgive, perdonar, forgive, razón, reason, razón, reason, concurso, contest, concurso, contest, carril, rail, carril, rail, comercio, trade, comercio, trade, además, also, además, also, veneno, poison, veneno, poison, cavar, dig, cavar, dig, termino, term, term, soltero, single, soltero, single, cancelar, cancel, cancelar, cancel, gigante, giant, gigante, giant, gramática, grammar, gramática, diligente, 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 gritar, shout, gritar, shout, grado, grade, grado, grade, veneno, veneno, poison, cavar, cavar, dig, termino, term, soltero, soltero, single, cancelar, 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 cancel, gigante, 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 giant, gramática, 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 diligente, 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 diligent, gritar, 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 shout grado grado grade veneno poison veneno poison cavar dig cavar dig term 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 soltero single cancelar cancel 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 gigante giant gigante giant grammatica 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 grammar diligente diligent 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 gritar shout gritar shout grado 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 grade lucha fight lucha fight futuro, future, futuro, future, mediante, through, mediante, through, siglo, century, siglo, century, tener éxito, succeed, tener éxito, succeed, huésped, guest, huésped, guest, red, net, red, net, ancho, broad, ancho, broad, disparar, shoot, disparar, shoot, planeta, planet, planeta, planet, lucha, lucha. Fight. Futuro. Futuro. Future. Mediante. Mediante. Through. Siglo. Siglo. Century. Tener éxito. Tener éxito. Succeed. Huesped. Huesped. Guest. Red. 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 Net. Ancho. 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 Broad. Disparar. 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 Shoot. Planeta. 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 Lucha. 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 Futuro. 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 Mediante. Through. 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 Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. 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 Through siglo century tener éxito huésped guest red net red net ancho broad ancho broad disparar shoot disparar shoot planeta planet planeta planet jabón so jabón so unirse join unirse join hoja sheet hoja sheet cansado tired cansado tired oceano ocean oceano ocean nido nest nido nest promesa promise 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 trueno thunder trueno thunder capitán captain capitán captain yan sentido sanz sanz jabón habón Soap. Unirse. Unirse. Join. Poja. Poja. Sheet. Cansado. Cansado. Tired. Océano. 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 Nido. Nido. Nest. Promesa. Promesa. Promise. Trueno. Trueno. Thunder. Capitán. 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 Sentido. Sentido. Sense. Jabón. Soap. Jabón. Soap. Unirse. 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 Join. Unirse. Join. Poja. Sheet. Poja. Sheet. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Océano. Ocean. 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 Nido. Nest. Nido. Nest. Promesa. Promise. Promes. Promise. Trueno. Thunder. Trueno. Thunder. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Sentido. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Empresa. Company. Empresa. Company. Precio. Price. Precio. Price. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Grabar. Record. Grabar. Record. Picante. Spicy. Picante. Picante. Spicy. Tormenta. Storm. Tormenta. Storm. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Sala. All. Sala. All. Oportunidad. Chance. Oportunidad. Chance. Empresa. 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 Company. Precio. Precio. Price. Retrasar. Retrasar. Delay. Delay. Retirar. 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 Remove. Grabar. Grabar. Record. Picante. Picante. Spicy. Tormenta. Storm. Despertar. Wake. Sala. Sala. All. Oportunidad. Oportunidad. Chance. Empresa. Company. Empresa. Company. Precio. Price. Precio. Price. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Grabar. Record. Grabar. Record. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tormenta. Storm. Tormenta. Storm. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Sala. All. Sala. All. Oportunidad. Chance. Oportunidad. Chance. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Calor. Heat. Calor. Heat. Lay. Lay. Law. Lay. Law. Repetir. Repeat. Repetir. Repetir. Repeat. Mejor. Best. Mejor. Best. Interesar. 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 Interes. Interest. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Abla. Ataque. Attack. Atare. Attack. Attack. Contacto. Contact. Contacto, contacto, conversación, 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 conversación. Tímido, tímido. Shy, calor, calor. Heat, ley, ley. Law, repetir, repetir. Repeat, mejor, mejor. Best, interesar, interesar. Interest, bloquear, bloquear. Lock, ataque, ataque. Attack, contacto, contacto. Contact, conversación, conversación. Conversation. Tímido, shy, tímido. Shy. Calor, heat. Calor, heat. Ley, ma. Ley, ma. Repetir, repeat. Repeat, repetir. Repeat. Mejor, best. Mejor, best. Interesar, interest. Interesar. 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 Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Ataque. Attack. Ataque. Attack. Contacto. Contact. 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 Conversación. Conversation. Conversación. 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 Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Juventud. Youth. Juventud. Youth. Zona. Area. Zona. Area. Personal. Staff. Personal. Staff. En. On. En. On. Ventaja. Advantage. Ventaja. Advantage. Cola. Tail. Cola. Tail. Gesto. Gesture. 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 Culpa. Fault. Culpa. Fault. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Piloto. Piloto. Pilot. Juventud. Juventud. Youth. Zona. Zona. Area. Personal. 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 Staff. En. En. On. Ventaja. Ventaja. Advantage. Cola. 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 Tail. Tail. Gesto. Gesture. Gesture. Culpa. Culpa. Fault. Muerto. Muerto. Dead. Head. Pilot. 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 Juventud. Youth. Youth. Juventud. Youth. zona, area, zona, area personal, staff, personal, staff en, on, en, on ventaja, advantage ventaja, advantage cola, tail cola, tail gesto, gesture gesto, gesture culpa, fault culpa, fault muerto, dead muerto, dead perder, lose perder, lose guerra war guerra war soplo blow soplo blow salvar save salvar save cargar charge cargar charge brecha gap brecha gap manera manner 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 emocionado excited emocionado excited ganancia gain ganancia gain masculino 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 male perder 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 lose guerra 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 war soplo 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 low salvar 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 save cargar 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 brecha 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 gap manera 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 manner manner emocionado 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 excited ganancia 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 masculino 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 male male perder perder lose perder lose perder lose guerra war guerra war soplo 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 low low salvar save salvar save salvar cargar charge cargar charge cargar bar baj ma iste esa uco caja caja la cab la ba la ganancia, gain, ganancia, gain, masculino, male, masculino, male, igual, equal, igual, honest, 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 debajo, under, debajo, under, salto, hop, salto, hop, entre, between, entre, between, hasta, until, hasta, until, con, with, con, with, tal vez, maybe, tal vez, maybe, ausencia, lack, ausencia, lack, duda, doubt, duda, doubt, igual, igual, equal, honesto, honesto, honest, debajo, debajo, under, salto, salto, hop, entre, 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 between, hasta, 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 until, con, 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 with, tal vez, tal vez, tal vez, maybe, maybe, ausencia, 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 lack, duda, 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 doubt, igual, equal, igual, igual, equal, que ningún, con, 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 entre between entre between hasta until hasta until con with con with tal vez maybe tal vez maybe ausencia lack ausencia lack duda doubt duda doubt deber oh deber oh subir rise subir rise extendido widespread extendido widespread vasto vast vasto vast preparar preparar prepare cómodo comfortable cómodo comfortable en otra parte elsewhere en otra parte elsewhere por lo tanto therefore por lo tanto therefore respiración breathe respiración breathe need envolver wrap envolver wrap deber 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 oh subir 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 rise extendido 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 vasto 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 vast preparar preparar prepare cómodo 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 comfortable en otra parte en otra parte en otra parte en otra parte por lo tanto por lo tanto por lo tanto por lo tanto respiración 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 envolver 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 wrap deber o deber o deber subir rise subir rise extendido wide spread extendido wide spread wide vasto vast 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 preparar prepare preparar Preparar. Prepare. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Respiración. Breathe. Respiración. Breathe. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Dividir. Divide. 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 Alcance. Scope. Alcance. Scope. Mientras. While. Mientras. While. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Frontera. Frontera. Border. Frontera. Border. Tender. Tend. Tender. Tend. En efecto. Indeed. En efecto. Indeed. Funcionar. Operate. Funcionar. Operate. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Dividir. Dividir. Divide. Alcance. 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 Scope. Mientras. 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 While. Aumento. Aumento. Raise. Frontera. Frontera. Border. Tender. Tender. Tend. En efecto. En efecto. Indeed. Funcionar. 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 Operate. Personalizado. Personalizado. Custom. Tratar. Tratar. Treat. Dividir. Divide. 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 Alcance. Scope. Alcance. Scope. Mientras. While. Mientras. While. Aumento. 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 Frontera. Border. Frontera. Border. Tender. Tend. Tender. Tend. En efecto. Indeed. En efecto. Indeed. Funcionar. Operate. Funcionar. Operate. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Produce. 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 Relativo. Relative. Relativo. Relative. Cuadro. Frame. Cuadro. Frame. Reducir. Reduce. Reducir. Reduce. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Entrada. Input. Entrada. Input. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Grosero. Rude. Grosero. Rude. Tapa. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Produce. 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 Relativo. Relativo. Relative. Cuadro. 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 Frame. Reducir. Reducir. Reduce. Deprimido. Deprimido. Depressed. Despierto. Despierto. Entra. 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 Propósito. Propósito. Grosero. Grosero. Rude Tapa Lid Produce 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 Relativo Relative Relativo Relative Cuadro Frame Cuadro Frame Reducir Reduce Reducir Reduce Deprimido Depressed Deprimido Depressed Despierto Awake Despierto Awake Entrada Input Entrada Input Propósito Purpose Proposito Purpose Grosero Rude Grosero Rude Tapa Lid Tapa Lid Decepcion Decepcionado Disappointed Decepcionado Disappointed Caridad Charity Caridad Charity Explique Explain Explique Explain explain, impresionar, impress, impresionar, impress, multiplicar, multiply, multiplicar, multiply, sujetar, fasten, sujetar, fasten, todo, whole, whole, proporcionar, provide, proporcionar, provide, curva, bend, curva, bend, comunidad, community, comunidad, community, decepcionado, decepcionado, disappointed, caridad, caridad, charity, explique, explique, explain, impresionar, impresionar, impress, multiplicar, 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 multiply, sujetar, sujetar, fasten, todo, todo, whole, proporcionar, 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 provide, curva, curva, bend, comunidad, 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 community, decepcionado, disappointed, decepcionado, disappointed, caridad, caridad, charity, caridad, charity, explique, explain, explique, explain, 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 impresionar, impress, impress, impresionar, impress, multiplicar, multiply, multiply, multiplicar, multiply, multiply, sujetar, fasten, fasten, Sujetar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Curva. Bend. Curva. Bend. Comunidad. Community. Comunidad. Community. Plano. Flat. Plano. Flat. Pertenecerá. Pertenecerá. Crear. Create. Crear. Create. Aunque. Though. Aunque. Though. Deliberar. Deliberate. Deliberar. Deliberate. Experimentar. Experiment. 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 Parecer. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Enterrar. Burry. Burry. Enterrar. Burry. Plano. 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 Flat. Pertenecerá. 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 Create. Create. Aunque. Aunque. Though. Deliberar. Deliberar. Deliberate. Experimentar. Experimentar. Parecer. Parecer. Seem. Confundir. Confundir. Confuse. Nombrar. 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 Appoint. Enterrar. Enterrar. Burry. Plano. Flat. Plano. Flat. Pertenecerá. Pertenecerá. Crear. Create. Create. Crear. Crear. Aunque. Though. Though. Deliberar. Deliberate. Deliberar. Deliberate. Experiment. Experimentar. Experiment. Parecer. Seem. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nombrar Appoint Nombrar Appoint Enterrar Bury Enterrar Bury Experiencia Experience 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 Quejar Complain Quejar Complain Hasta que Till Hasta que Till Considerar Regard Considerar Regard Palillo Chopstick Palillo Chopstick Exprimir Express 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 Documento Document Documento Document A pesar de que Although A pesar de que Although Tarifa Rate Tarifa Rate Complicado Complicated Complicado Complicated Experiencia Experiencia Experience Quejar 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 Complain Hasta que Hasta que Till Considerar Considerar Regarde Regarde Palillo 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 Chopstick Exprimir Exprimir Express Documento 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 A pesar de que A pesar de que A pesar de que Tarifa Tarifa Rate Complicado Complicado Complicated Experiencia Experience Quejar Complain Hasta que Chill Hasta que Till Considerar Regard Considerar Regard Palillo Chopstick Palillo Chopstick Exprimir Express Express Exprimir Express Documento Document Documento Document A pesar de que Although A pesar de que Although Tarifa 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 Rate Complicado 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 Complicated Almohada 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 Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Fluir Flow Fluir Flow Más bien Rather Más bien Rather Empleado 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 Clerk Empleado Clerk Serve Serve Engañar Deceive Engañar Deceive Deceive Competir Compete Compete Competir Compete Compete Almohada 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 Intercambiar 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 Exchange Fluir 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 Flow Más bien Más bien Más bien Empleado 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 Admit Compartir 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 Share Servir 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 Engañar 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 Deceive Competir Competir Compete Compete Almohada Illo Almohada Illo Almohada Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Intercambiar Fluir Flow Fluir Flow Flow Más bien Rather Más bien Rather Más bien Empleado Clerk Empleado Clerk Clerk Admit 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 Deceive Engañar Deceive Competir Compete Compete Compete